Ay, ay, amor Me hayas pegado tu querer aunque no estés Te sigo amando igual que ayer te di mi amor Me diste amor, fue de los dos Ay, ay, amor, ven, ven, no me niegues tu querer Ay, ay, amor, ven, ven, no me niegues tu querer Tengo el corazón destrozado, pues te llevaste mi querer Te he buscado por todos lados y para mí no puede ser De pronto te hayas marchado y me hayas pegado mujer Ay, ay, amor, ven, ven, no me niegues tu querer Ay, ay, amor, ven, ven, no me niegues tu querer Ay, ay, amor, ven, ven, no me niegues tu querer Ay, ay, amor, ven, ven, no me niegues tu querer Aunque tú a mí me hayas pegado tu querer Aunque no estés te sigo amando igual que ayer te di mi amor Me diste amor, fue de los dos Ay, ay, amor, ven, ven, no me niegues tu querer Ay, ay, amor, ven, ven, no me niegues tu querer Tengo el corazón destrozado, pues te llevaste mi querer Te he buscado por todos lados y para mí no puede ser Que de pronto te hayas marchado y me hayas pegado mujer Ay, ay, amor, ven, ven, no me niegues tu querer Ay, ay, amor, ven, no me niegues tu querer Ay, 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 amor, ven, 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 ven Música Ok muchachos, cuando yo le diga ahora Todos arrancamos con el coro de verdad A ver si le duele esa marvada Ok, no se olviden bien fuerte Ok, nos fuimos Y dice, ahora bien duro, dice Ay, ay, ay amor Ay, 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 ay Dame tu querer Esto ya no puede ser Sueño contigo dormido Y si no duermo también La luna no da su brillo Si no tengo tu querer Ay, ay, ay amor Corre pronto y bésame Mujer Mi corazón agoniza Te llevaste mi querer Por eso quiero que vuelvas Que decidas de una vez Eh, 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 eh Eh, 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 eh Ay, 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 eh, eh, eh Ay, qué lindo Tengo otra onda, compadre Agarra la guitarra, compadre Vamos a cantar la serenata Ay, ay, ay amor Ay, 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 ay Dame tu querer Quiero que vuelvas otra vez Ay, ay, ay amor Te llevas de mi querer Dame tu querer Soy solo tuyo mujer Ay, ay amor